Karolain es una niña disciplinada, es una niña juiciosa, muy juiciosa, empoderada, es una niña guerrera, es una niña emprendedora. Gracias a Dios nos ha ido súper bien, invertimos todos nuestros ahorros en este grandioso sueño. Somos socias. Adicional a esto, soy diseñadora de modas. Yo no he contado con la fortuna de estar con mi papá, se desentendió completamente de Karolain, pues durante toda, desde bebé. Mis papás se, pues rompieron su relación cuando yo tenía como dos meses, creo. Y terminó trabajando en un restaurante de pollo bróster, siendo mesera, y fue escalando de puesto, después la pasaron a cajera. Tiempo después pasó a ser gerente, administradora y después gerente del restaurante y todo. Ella trabajaba de domingo a domingo, pues para darme un futuro. Entonces, desde que salí de mi casa tenía muy en claro que nunca quería tener un jefe, que yo quería ser mi propio jefe. He tenido dos hombres en mi vida que, bueno, mi primer novio que fue a los 20 años. Él vivía en México, yo vivía en Bogotá y la relación en ese momento terminó por eso. Tiempo después conocí a otro chico, lo quise mucho también. Pasaron muchas cosas, nuestra relación, pues tuvo que romperse. Esta es la hora en la que yo creo que en realidad nunca tuvimos nada, porque fue una relación tormentosa, me dio la espalda cuando yo más lo necesitaba. Buscábamos en ese momento ser papás, porque yo me muero por ser mamá. Vi en él quizá la oportunidad de poder tener ese gran sueño de materializarlo y veía en él un gran hombre para darle también a él como ese regalo de que fuese papá. Pues tristemente, cuando tenía cuatro meses de embarazo, perdí mi bebé. Eso fue hace cuatro años. Según los que me dicen los médicos, él tomaba mucho, él es empresario. El desarrollo de mi bebé no estaba siendo un desarrollo normal, ¿sí? Mi bebé tenía una fisura craneal y tenía líquido dentro de la piel. Entonces, mi embarazo lo tuvieron que interrumpir, mi bebé todavía estaba latente dentro de mí. Y lo tuvieron que interrumpir, porque o yo podía seguir con el embarazo, pero mi bebé iba a morir en algún momento dentro de mí, ya estando muy desarrollado. O moríamos ambos. La desafiante pidió ayuda. Tuve que sanar muchas cosas, perdonar, porque quedé muy herida, estuve con psicólogo, porque uno de los anhelos más grandes que yo he tenido es ser mamá, ¿sabes? De hecho, cuando salga de aquí, yo tengo muy en claro que voy a encargar bebé, porque ya tengo 27 años y quiero ser mamá joven. Ahorita tengo pareja. Es rubia y tiene ojos verdes. ¿Y cuántos años tiene? 45. ¿Y tú? 27. Ay, hija madre, tú, no veas, ya está muy grande. Sí, está grande, pero es un bizcocho de vieja. Lo hemos platicado y, bueno, es uno de los planes que tenemos en común. Quiero hacerlo por medio de inseminación. Pues cuando tuve esta pérdida, los médicos me dijeron, antes de que tú vuelvas a encargar bebé, tienes que hacerte mil chequeos médicos para que te asegures de que vas a tener un embarazo saludable. Por eso quiero embarazarme cuanto antes. ¡Óyeme! ¡Hala, mía! ¡Bravo! Tiene algo muy claro en la vida, que es su gran deseo de ser madre. Obsesión, diría yo. No hay muchachito más deseado que el que es deseado. ¿Cómo es que? No, 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 no. El cuento dice que el niño adoptado es el niño deseado. Ah, bueno, pero el deseado también natural. Pero hay niños deseados al natural. Al natural. Todo caso no es tu caso. Oye, no. No es tu caso. Oye, pero párenme bolas. Sí, que miserable. Pero esto le ha venido pidiendo a Santiago el favor. Sí, se ha visto en diferentes capítulos del deseado. Ah, sí. Se ha visto a ella hablando con él y diciéndolo. Y él como que le saca el cuento. Pero yo pensaba, lo que yo pienso es que ella le pone el límite como la provocación. Pero no me tocas. Ah, no. Pero no me tocas. Y entonces, ¿cuándo? Ah, es que a veces dicen... Pues inseminación. A veces dicen unas cosas. Como un guta de espiritual. No le hacen la brega. Eh, qué boba. Pero bueno, ella tiene muy claro que obviamente no tendría un contacto directo con él, porque en este momento ella está por otros lados. Claro, no tiene nada que hacer andando con nadie. Así. Pero, pues sí. Pero ya le escondió papá al muchacho. O no van a tener nada de relación. O sea, una donación. Exactamente. Una donación. Ay, ve. Frank Solano, tú me... ¿Qué tal? Es que yo necesito un hijo. Pero es que yo te lo hago. Pero me lo dejas criar a mí porque he criado por vos. Yo no le voy a hacer a un muchacho.